Nos preocupa, nos preocupa que ustedes saben la existencia de grupos de poder al interior de los centros de reinserción, a nadie nos conviene que existan, y si existen creo que la autoridad ha mostrado total apertura para ir enfrentando esas situaciones y erradicando los grupos de poder al interior de los centros de reinserción social. Bueno, mira, para serles sinceros, hay ocasiones que se ha dado en algunos centros de reinserción, en algunos otros años, el establecimiento de algunos privilegios, algunos cobros por cuotas al interior de los centros de reinserción social. Y en ocasiones no lo hace la autoridad, sino lo hacen las propias internas, los propios internos, pero aquí lo importante es erradicar eso, creo que las nuevas autoridades, ustedes han visto, hay un relevo importante de un número también alto de funcionarios que administran los centros de reinserción social, muchos comandantes de seguridad, jefes de seguridad, directoras, directores, han estado siendo relevados, sin que esto sea una acusación, pero me parece que eso es, que ha iniciado una política de restablecer el orden, la disciplina y el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario. ¡Gracias!